Reputador de Torana Y de llegada salvaje se le refleja en los ojos la soledad del paisaje, se le refleja en los ojos la soledad del paisaje. Desde el caballo que monta va prolongando su brazo, la viboreada de tientos de la armada de su brazo. Tope, 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 tope malgrita el puente, corriendo atrás los ariscos por las breñas del soserro, corriendo atrás los ariscos por las breñas del soserro. Sabe del rastro y la huella, el misterioso secreto, cuando enviste la espesura, recabado en su coleto. Cuando enviste la espesura, recabado en su coleto. Tengo la espesura, recabado en su coleto. Todas las penas sin dueño, siempre las toma el puestero. Todas las penas sin dueño, siempre las toma el puestero.